Muchas gracias, somos de Ecuador, originarios de Río Bamba, el corazón de la patria, la sultana de los Andes. El libertador Simón Bolívar subió a la montaña más alta de Chimburaza, de 6.300 metros, ahí escribió el delirio sobre Chimburaza. Y este es el monumento a mi padre, que fue un destacado poeta, de los diez mejores del Ecuador. Y él amaba, admiraba extremamente la labor, la vida de Simón Bolívar. Un fragmento valer. La vida de Bolívar fue un poema de valor universal. Mi espíritu, un metáfora luminescente, un vuelo vertical hacia el infinito, donde huelgan la gloria y la belleza. Su cuerpo, vibración de pasiones colosales, en armonía con los sismos cósmicos. Por eso, su palabra surgió de fragores de alma, hechos diluvios de latidos, le escribió como rayos, para anunciar al hombre americano y a los pueblos del mundo, el valor de las cumbres espirituales. Hizo del estrago hórmido de la guerra y del choque furente de las armas, mensajes fervorosos, himnos triunfales para escultar el sublimo heroísmo de los redimidos. Y con ellos, voló al infinito. Al conjuro de su palabra, hizo saltar las piedras de las rumbas, rompió los hierros de las cárceles. Los héroes emergieron del abismo, rotas las cadenas, en las rogolaron los labros de la libertad. Cada sílaba fue redoble en tambores de luz, cada palabra inauguró enormidades de belleza, cada juicio estatuó sabiduría humanamente pura. Y en el fondo de su palabra, la música en vuelo de éxtasis de amor, albricia, a la aventura, poesía ilesa, confidencia de alma, hundida de prodigios. Inmensa de vida, sonora de armonías colosales, de ensueños paulosos. ¡Viva Colombia! ¡Viva el color! ¡Viva América!